Música Suiza se encuentra ubicada en Europa Central y hace frontera con Francia, Italia, Austria y Alemania Su capital es Berna Suiza tiene una superficie de 41.290 km2 con lo que se encuentra entre los países más pequeños con una población de 8.57 millones de habitantes Es una república federada de 26 estados llamado Cantone Cuentan con 4 idiomas oficiales como francés, alemán, italiano y romanche Suiza no tiene un jefe de estado del país sino un consejo de estado de 7 miembros Según Supercapital lo ubica en el cuarto país más rico del mundo La moneda oficial es el franco suizo Suiza es sede de cuantiosas organizaciones internacionales como la Cruz Roja la Organización Mundial del Comercio la Unión Internacional de Telecomunicaciones así como una de las dos oficinas de la ONU en Europa La fecha de creación como estado se fijó el 1 de agosto de 1291 de acuerdo con la tradición en lo cual cada año celebran sus fiestas nacionales Suiza no fue invadida en ninguna de las dos guerras mundiales se mantuvo neutral y rodeada por paisajes beligerantes La educación en Suiza es muy diversa debido a que la constitución del país delega la autoridad del sistema escolar a cada cantón En la cultura de Suiza está influida por los países vecinos pero a través de los años se ha desarrollado una cultura distinta e independiente con algunas diferencias regionales Los suizos son los inventores del velcro la navaja suiza, el pelador de patatas la leche con chocolate, entre otras cosas Las exportaciones de bienes y servicios representan casi dos tercios del PBI Las principales aportaciones son joyas con un 19% fármacos con un 15% sangre con un 11% y relojes 4.3% Mientras que las principales importaciones son joyas y metales preciosos con un 21.9% fármacos con un 7.6% joyerías 6% y vehículos con un 4% Los principales clientes del país Suiza son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Italia, entre otros La pandemia del COVID-19 afectó fuertemente los niveles de viaje en el 2020 entre marzo y julio del 2020 La economía suiza registró una pérdida comercial de 14.000 millones en exportaciones y 15.000 millones en importaciones en comparación con el 2019 La diversidad del producto potencialmente ayudó a prevenir una pérdida mayor Los bienes de las industrias químicas y farmacéuticas fueron particularmente resistentes Y si quieres conocer algo más sobre Suiza según la ONU se encuentra en el puesto número 6 en el índice de la felicidad Y en el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial coloca a la economía de Suiza como la segunda más competitiva a nivel mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!